Ha sido totalmente positivo, ha habido por el fin de semana largo en sí muchos eventos, eventos que nos han producido una excesiva demanda, es más, nos ha superado la demanda, tenemos que tener en cuenta que en años anteriores por el tema de la pandemia hay muchos establecimientos que se han cerrado y eso ha agudizado el problema de un pico de demanda que no lo hemos podido satisfacer y la gente por ahí se preocupaba mucho para ver cómo conseguía el lugar, pero los hoteleros que estamos en actividad, la verdad ha sido un fin de semana largo muy bueno, con mucha ocupación, con muchas actividades y creo que los turistas se los ha atendido como corresponde. ¿El porcentaje que tenemos que decir, Fernando? No, estaríamos hablando de un 95% de ocupación, siempre hay un 5% de cancelaciones que se hacen a último momento o que cada hotel guarda unas habitaciones para cualquier tipo de emergencias, pero la ocupación se puede decir que ha sido plena y bueno, la hotelería y el turismo de la provincia, evidentemente no hay que olvidarse que el gobierno de la provincia nos ha venido preparando para esto, ha hecho capacitaciones, cursos, promociones, eso ha intensificado la demanda, sobre todo para los fines más largos como estos. En su mayoría, turismo nacional, gente que ha venido de Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Rosario, los principales centros emisores que han venido a la ciudad por diferentes eventos y casi me atrevería a decirte que en su gran mayoría eventos deportivos. Bien, cuando el turista elige Santiago del Estero, hace una especie de parada aquí para ir a Termas, por ejemplo, o alguno viene directamente a la ciudad o hay un poco de todo. En este caso particular, de este fin de semana largo, en su totalidad han sido gente que ha venido a pernoctar en Santiago Capital, tres o cuatro noches, te vuelvo a repetir, por eventos deportivos, no ha sido gente que ha venido de paso, sabemos y tenemos información de las otras cámaras que también han tenido ocupación casi plena en Termas de Riondo, específicamente con turistas, pero la particularidad de este fin de semana es que hay gente que ha venido solo a la ciudad capital. ¿Hoteles que han cerrado? Digo, ¿se trata un poco de volver, quizás darle un empujón a estas personas que tuvieron que dar un paso al costado? ¿Hay algunos que definitivamente no van a poder abrir nunca más? Sí, por la información que manejamos, son hoteles que lamentablemente han cerrado definitivamente. Hay nuevos hoteles, cadenas hoteleras muy conocidas que se están instalando en Santiago del Estero que un poquito ha permitido satisfacer la demanda de alojamiento que tenían los turistas, pero, repito, por la información que tenemos, los hoteles que sabemos que están cerrados, que son muchos, son en forma definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!